Sí tendrá que haber clínicas en hospitales ya establecidas, pero eso lo estamos definiendo, estamos fondeando el monto de la tecnología, de la compra de aparatos y todo eso. No voy a decir dónde van a estar, por favor. Lo vamos a anunciar bien, bien y pronto. Estado, gobernador, gracias.